Hola hola mis amores, hoy les enseño a hacer este postre de limón súper delicioso con tan solo 4 ingredientes En un bowl vamos a agregar 400 gramos de leche condensada 400 mililitros de crema de leche o leche evaporada Y revolvemos hasta que estos dos ingredientes se incorporen por completo Luego necesitaremos 70 mililitros de zumo de limón Pero vamos a ir agregándolo poco a poco Agregamos, revolvemos, agregamos y volvemos a revolver Y ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra crema va siendo un poco más espesa y con grumos Debemos siempre revolver y vas a ver que va a cambiar también de color Así tal cual te lo estoy mostrando en el video La cantidad de limón también dependerá de qué tan ácido deseas que quede tu postre Y como te puedes dar cuenta va a quedar una crema bastante espesa sin necesidad de ponerla al fuego O echarle cualquier otro tipo de ingrediente Agarraremos una refractaria llana y vamos a ir haciendo capas de crema y galleta Y así haremos hasta llenar nuestra refractaria o la cantidad que desees hacer Mis amores no les miento cuando les digo que es delicioso Es un postre exquisito y es uno de mis favoritos porque no tengo que colocar a cocinar No ensucio casi losa, aparte tiene pocos ingredientes En fin, es muy rico y fácil de hacer Cuando ya agreguemos la última capa de crema vamos a agregar galletas trituradas Ya esto es opcional como desees decorar tu postre Y también le agrego ralladura de limón Llevo a refrigerar por 3 o 4 horas Y así de fácil obtendremos nuestro postre de limón Espero que te haya gustado mucho esta receta La coloques en práctica, la compartas con tus amigos y me sigas para más tips Gracias por ver el video